Ante reclamos de la Cámara de Comercio, la Autoridad de los Servicios Públicos reconoce que cuatro plantas de generación de energía térmica se han salido del sistema de suministro de electricidad del país y advierte que otras también podrían retirarse. La SEP indica que estas plantas son importantes porque sirven de auxilio si existe algún problema en la generación o cadena de suministro. La crisis económica producto de la pandemia ha tenido un impacto en las empresas de generación eléctrica y algunas empresas se han retirado del mercado con una previsibilidad que ya la habíamos visto el año pasado. Igualmente hay otras empresas que han mostrado su interés de abandonar la generación. Sin embargo, lo importante aquí es que tanto la Secretaría de Energía como ETSA y como la SEP estamos en una comunicación constante precisamente para mantener esas empresas con un nivel de contrato que le permita su permanencia en el país porque son aproximadamente unos 200 megavatios que para nosotros son importantes. Además, urge que se den las licitaciones correspondientes que permitan manejar la renovación del Parque Nacional de Generación con la entrada y salida ordenada de plantas sin poner en riesgo la disponibilidad de la electricidad. Algunas de estas generadoras ya se les vencieron sus contratos como parte de la transición energética. Ahora se prepara una nueva licitación. Pero desde el sector empresarial señalan que es importante promover una amplia competencia en la generación de energía que se traduzca en mejores precios al consumidor pero sin arriesgar el suministro y que las licitaciones se realicen a tiempo. Así que esto, tanto la Secretaría de Energía como ETSA y ASEP estamos evaluando una licitación de corto plazo en ese sentido precisamente con el objeto de mantener esta seguridad también energética del país. Por la naturaleza de las condiciones climáticas nacionales se hace necesaria una matriz energética diversificada entre fuentes renovables y térmicas. La realidad es que el mundo camina hacia un reemplazo de plantas térmicas que generan energía en base a carbón y combustibles por nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, entre ellas el gas natural. Sin embargo, esta migración en nuestro país se encuentra retrasada y mientras la misma sucede no se puede poner en riesgo la seguridad del sistema, omitiendo procesos de licitaciones y contrataciones de energía que el país necesita. Entre las plantas que se retiraron del mercado están algunas de bónker y carbón. María de Gracia, TVN Noticias.